¡Suscríbete al canal! 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 Va a suceder Cuando la gente está muy segura De que gana un equipo Generalmente pasa lo contrario Bien Dreams y Nazco Que se quedan por ahí Soñando Mantiene Idok el Romeo De momento una partida para ser la primera Bastante, bastante Poco activa Mucho farmeo Mucho me miro no te toco Me atacas, retrocedo Hasta ahora no hemos visto Ningún intercambio Bueno, ni siquiera en los objetivos El lado obtuve y demás, apenas 1-1-1 de score en minuto 6 Conecta daño Riz, a ver si inicia la acción ahora A una vez que llega por el costado, pero de momento no Otra vez lo que digo, ¿no? Ataca RQ, retrocede, enojo la vida, tiene que estar en ulti Airen, sale de ahí Cada vez que ataca retrocede, muchos dirán Si, es que para no morir, claro, obviamente Pero todos sabemos que En algún momento la defensa tiene que dar Entonces, a veces es mejor Más tarde que nunca A veces esperar al late game Puede ser beneficioso Igual, cuidado Porque RQ tiene un Cecilion, eh Guarda, guarda Dream en problema Dream que tiene que retroceder Lo van a agarrar a la nave que quiere clavar la retira Y mete el combo Mete el wombo A ver si tiene el ulti Y clava el ulti Y mete el daño Pero Sushin termina clavando la tercera tortuga Para el equipo de RQ Que da vuelta al panorama en cuanto a oro Más 500 de oro para RQ 1 a 1 la partida Sigue todo esto Mientras tanto abajo Pusheando Casha de Itonatko Se termina tomando la torre de bote Y creo que Skylar Va a tratar de entrarle a esa torre Con Cecilion Cecilion línea de oro La verdad No lo veo para nada descabellado Es un héroe que le rinde Y mucho el oro Todos sabemos que Cecilion Es muy de late game Pero cuando tiene un burst De oro Es el late game Si bien llega por los stacks No por la build Pero como que podes Ayudarle a que su early game No sea tan malo Bueno, bueno, buen daño Buen daño, buen daño Buen daño, buen daño Cecilion está pegando duro Está pegando duro Chala Ojo la vida de Rins Rins que tenía que rodear Entraba, salía, lo buscaba Sayu que tenía que gastar El ulti, ahora nada Cometía, segunda Salía, Rogelio con la primera Se une rápidamente Matilda, Dayne que borraba A Annabelle 3-1 para el equipo de RQ Uy, uy, buen daño de Cecilion Está potente El muchachito de los stacks Pegando durísimo Skylar Con Cecilion Línea de Oro Me gusta, me gusta A ver, no sé por qué Pero a Cecilion Línea de Oro Me gusta más Verlo, verlo Solamente la palabra verlo Verlo que A Ruby Línea de Oro Y que a Lunox Línea de Oro No sé Incluso que a Harit Línea de Oro Repito Verlo visualmente Me Me interesa más Ver a un Cecilion Línea de Oro Que ver a un Harit Aunque estoy seguro Que un Harit Rinde mejor Que tal vez Ruby pueda llegar A rendir mejor Línea de Oro Que tal vez Lunox Pueda llegar A rendir mejor Y bueno Que otros tiradores Como Moskov Claude Etcétera También puede rendir mejor Pero como digo Es únicamente En cuanto Al interés Que me genera Me genera mucho interés Ver a un Cecilion En el Cómo se Va llevando la partida Habiendo Iniciado En Línea de Oro Porque es algo Que no estoy acostumbrado Fíjense cómo va Derecho Skylar Al farmeo A limpiar la línea Y Es que claro Tiene buena limpieza De línea Hay que admitirlo Cecilion Línea Ah se quedó con el Blue Skylar No Si 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 Se quedó con el Blue Skylar Veremos si lo puede utilizar Correctamente Guarda la TF Lo que tiene que tener Acá Skylar Es un buen posicionamiento Sobre todo Le van a tener que dejar El posicionamiento Con Matilda Porque creo que va a ser Clave a la hora de iniciar Imagínense una iniciación Con Matilda En la que según Skylar Clave una buena Segunda habilidad O tal vez Dairen Iniciando Pero veremos Quién será El que mete el daño Y el CC Si o si Tiene que haber un iniciador En el RQ A menos que Ivo sea El que quiere iniciar En este caso Claramente sería Con el RL Uy buen daño Buen daño Skylar Si 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 Está pegando Durísimo Demasiado daño Para el Segunda Primera No puede robar No puede robar Su propio Blue Annabelle Se queda sin Otro Blue Y se lo queda Sin Si no me equivoco Bueno Primer Lord Minuto 10 Partida Demasiado Respetuosa Pero vemos Como un pelín Inclinada La partida A mano De RQ ¿Tiene Ulti Skylar? No Todavía no Todavía no la tiene Skylar que va a limpiar Medio Así que si A ver A ver Si le tira Fíjense Donde se posiciona Cloakun Porque sabe Que hay O sea Ese posicionamiento Que tiene Cloakun Es únicamente Porque hay un Cecilion En esta partida Y porque está Muy bien de oro Porque si Estuviese Un Tigre Hasta una Ruby Lo que sea No tendría problema Meterse dentro del Bush Hasta No sé Una Una Selena Algo así No habría problema Pero la Star Cecilion Es demasiado Lo que hay que Para arriesgar Bueno Clavó la ulti Diren le entró a Natco Pero no pasó mayor eso Ok Derriba aéreo Para atrás Tiene que salir de ahí Rápidamente Cloakun Lo buscaba Lo quería La había robado La ulti ahí Pero venía A ver Que se borraba Diren sin problema Le clava la ulti Mete la daga Por el costado Si Se va a hacer aquí Lo quiere deletear Se va deleteado El dolió de Skylar Lo que pega Skylar Va quedando en el Bush El equipo de Ivos Por arriba Ay Le cortaron el vaquillito No No Se acaba de mostrar Si no salía del Bush Y salía Natco Y que moría Natco Pero ahora van a morir los dos Otra aquí para Skylar Sigue peleando durísimo Va a buscarlo Por el costado Le clava segunda Primera Por atrás Por adelante Ahí lo que se va Deleteado 7-2 la partida Ivos que perdió Y mucho En esta TF No solamente este Lord Que veremos Sino bastantes bajas A la ventaja menor Aumenta 4400 Y creo que Nadie puede discutir Que fue bien merecido Fue muy muy bien merecido Lo que acaba de hacer El equipo de RQ Me parece a mi Me parece a mi A ver Leeré sus opiniones Yo no se si ustedes Son de los que comentan Mientras va transcurriendo La partida A mi me encanta Hay un muchacho Que se llama Ariel Que siempre le comenta La partida Y pone el minuto Del cual Pausó la partida Y está hablando Y la verdad Que ese tipo de comentario Me encanta bien Porque es como que La persona realmente Va viviendo la partida A la par que La castilla Ojo la vida Por el costado Buen derribo De parte de Matilda Entraba salía Su Shin Que lo terminaba Volando la cabeza Dream por atrás Por adelante Lo quiere agarrar Marco con poca vida Viene la ulti de Lin 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 que quiere una kill Lo puede agarrar Y lo deleteado Pero le reforce su Shin Doble aquí para él Nexo que puede caer 3, 2, 1 Ya tumbaron la torre base Queda Lord Deja la segunda Skylar No creo que va a ser Entrada en el Nexo Están en superioridad numérica Pero bueno Veremos si sí o si no A ver, a ver acá Le mete la clave Uy, uy, guarda Guarda la vida de saco Va por el costado Puede terminar la hora RQ Si la tiene El Nexo que puede caer Le pega Le queda la mitad de vida Los Viro que están a nada Pero no tiene un tirador Que pueda entrar A larga distancia La vida del Naco Tuvo que gastar el Puri Le mete daño a Diren Diren que sale de ahí Clava la ulti De buena TF para RQ Se cargó dos torre base Llevó un par de kills Para su casa Ojo le viene Porque costado a buscarlo Lo quiere deletear Naco que entraba Y salía Diren que recuperaba la vida Skylar que fue El único ejecutado En este TF No le salió tan bien La retirada de RQ Como que Se quedó Un poquitito de más Tal vez unos 3, 4 segundos De más Que bueno Claramente costaron Dos bajas ahí Que podrían haberse Evitado totalmente Eh Aún así creo que la A ver que dice Ah bueno Es que la MPL de Indonesia Es increíble brother Te ponen todo en su idioma Y muchos dirán Pero claro Prey si son de Indonesia No La MPL Filipinas Habla filipino Y te ponen el facto En inglés Como tiene que ser ¿Por qué? Porque el inglés Ese es el primero Segundo idioma Más hablado en el mundo El filipino Y la indonesia No lo es El español Tampoco Entonces Los factos Deberían estar En un idioma Conjunto Para que la gente Es más ¿Saben qué? No sé si Algunos de ustedes Sabían Pero hay un idioma El cual Se había creado Para hacer una especie De ¿Cómo se dice la palabra? Unificación Y que todo el mundo Hablase un mismo idioma Que es el esperanto O sea Que habla en su idioma nativo Y un idioma en común El esperanto Pero nadie En la vida Lo aprendió En los colegios Nunca se adaptó Como tal Pero sí Si se preguntan Existe un idioma Universal Que se creó Justamente para eso Se llama esperanto Pero lamentablemente No Quedó Quedó La nada misma Yo lo Lo vi por arriba No lo estudié Nunca Y me puse a aprenderlo Porque tampoco es necesario Para que estudie algo Que verdaderamente No se usa Pero No es complicado No es complicado Es muy parecido Al latín Es muy parecido Al latín Por lo cual A nosotros Los latinos Justamente Por más que no tengamos Palabras exactas Exactamente iguales No sería bastante fácil A los que se les complicaría Sería tal vez A los chinos A los anglosajones Y demás No se acabo hablando De esto en una de recuidos Pero bueno No hay acción De momento Sigue la partida Nueva Cuatro Psycho que mete Una mala ulti Mala ulti Arlo Lo puede buscar Anabel Anabel que recibía Daño por costado La ulti De parte de Kalik Que le clava El triple Como si estaban ahí Unidos los chicos De recuidos Terminaba la TF Perfecta ulti De Dairen Pero no había nadie Que acompañe Se congela rápidamente Ahora tiene que retroceder Rins por atrás Va poniendo daño Skylar El Lord mejorado Que se va para RRQ Viene la TF Nuevamente Buena ulti De saco Ahora si Los empuja a todos Y se va a deleteado Nato Que se termina cargando Alguien más cree Que lo que acaba de hacer RRQ Cinco segundos Después de Sacar el Lord Fue Una completa tontería O sea Por qué Fue atacar Si literalmente En cinco segundos Salía el Lord No había motivo Ninguno Es que Ni siquiera A ver Dairen no tenía Ni el parpadeo Y se había gastado El ulti Justamente con el parpadeo Por qué Entró por el costado Uy Anabel que viene por el costado Puede hacer la remontada Guarda la vida Lo termina Quitando el Rey Vira Psycho Se conectaba Daño por el costado Dairen deleteado Skylar que metía Daño sobrevive Y aguanta Doble kill de Skylar Triple kill de Skylar Si o no Si se la lleva Doble kill por el costado Queda vivo Skylar Solo contra uno Clown en problema Parpadea Trata de buscar la kill Pero no puede Dairen con el combo Va al GG 3-2-1 Para RRQ Y va a ser Congelado Y activado El primer GG Del día de hoy Es para RRQ El puntero Que sigue manteniendo Esta racha De victorias Para estar Arriba en el top Todavía no hay nada escrito Y vos Tiene la posibilidad De la remontada Pero Por momentos Se está manteniendo La predicción De los caster Y relatores Que todos dijeron Que RRQ Ganaba 2-0 Efectivamente La mitad del trabajo Está hecho Veremos si pueden Completarlo Y acá tenemos Gente El comienzo El segundo macho Juego a la vida Nathko que retrocede Y lo que lo persigue Lo quiere buscar Ay, ay, ay La vida de Nathko Que casi la primera baja Destinó Skylar Que ahora saca Alice en línea de oro Igual este ya lo he visto Alice en línea de oro Al igual que Cecilion Ya se había visto Pero bueno Cecilion me había interesado más De los picks Que menos esperaba Por parte de Skylar Uy, uy Nathko que tiene que salir De ahí volando Las dos veces Que han jugado hasta ahora En el día de hoy Uy, uy Lo agarró Nathko Que si iba a ser La primera baja Si o no Si, 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 si Viene el contraataque Annabelle que lo quiere Si tiene problema No puede escapar Se va deleteado Primera baja Para el equipo de Evo Se responde uno a uno Skylar sale volando De ahí Annabelle que hizo Que hizo muy bien Para los rivales Para los rivales Que también es importante Porque no solamente Hay que tener en cuenta La cantidad de oro Que ganes o no ganes Sino también la cantidad De oro que cedas Como sea de un jugador oro Bueno, justamente Un jungla Perdiendo parte de su jungla Un tirador Perdiendo parte De su línea Y la torre Y demás Y también muriendo Entonces Creo que Siempre vaquear En el competitivo Se ha demostrado Que vaquear Es sinónimo No de De, de, de Miedoso Sino justamente Estratégico Ojo la vida Por el costado Bueno, ulti combinada Pero y Doc sale Al rescate El entraba Salía La vida Le queda Uno por ciento Trins que se va Deleteado A dormir Kaka Lo han sacado Por el costado Lo termina deleteado Psycho Psycho doble kill De parte de su gym Bien por el equipo De recu Remonte En cuanto a kills Y creo que Le queda libre La tortuga tres A ver, a ver Si la van a hacer Ana que ya pegó El vaqueito Dairen que llegaba Con nada de vida Igual tiene la información Y vos de que Dairen está muy tocado Yo lo que haría acá Es rápidamente Limpiar para La línea de Dairen Ahí está Y pegar el vaqueo A menos que se pueda Regenerar más del 60% En los próximos 10 segundos Entonces en ese caso Que se quede No, no Está vaqueando Está vaqueando Está vaqueando Ok, uy Skyaren problemas ¿Dónde te metiste Chinchulín? No hay escape No escape Pa'l lobby Jugada arriesgada Skydar que encima Pierde Uno, dos, tres, cuatro Cuatro, cinco Cinco esbirros Ahí, ahí Dos de los gorditos Dos de los gorditos Se los va a retener Gatot, eh Se los va a retener Gatot Pero no creo que Natko lo quiera dejar Gatot que va a hacer Lo posible Por retener esos esbirros Para que no lleguen a la torre Y así pueda limpiar Rápidamente Skydar Que va a toda velocidad Fíjense lo importante Que es la línea Vean lo importante Que es la línea Por, no solamente Por no morir Sino también Por el hecho De que ¿Cuándo morir? Porque si uno Se pone a pensar Ok, arriesgo tal Jugada En la cual puedo Llegar a morir Bueno Pero que Que es lo que arriesgas Además de tu vida Y perder esa cantidad De dolor También una oleada De dos esbirros Que quedaban De la anterior oleada Más tres De la siguiente Es mucho Es mucho Realmente No, no No lo veo No lo veo bien Ahí a la decisión Que tomó Skydar Creo que Podría Haber No solamente No muertos Quedándose bajo torre Sino también Pensado En el caso De que hubiese querido Tomar esa decisión Bueno Cuando limpie la línea Uy, uy Guarda la vida De Dairen Dairen Que tiene que salir De ahí ¿Por qué me ponen A todos esos Muchachos Abajo Lo peor es que Por lo menos Son de esos Que mostraban No conozco a nadie 9 segundos Para La segunda Tortuga Y Creería Que RRQ Debería Plantearla Como en la anterior Una TF Prematura En la cual Busca alguna Kill Y luego Finiquitar la Tortuga Veremos si lo hace así O si va derecho Por la Tortuga Bueno, bueno Guarda la vida Y Doc Que se va deleteado Primera baja En la TF Esta se va Para el lobby A mano de Glowkull Congela por el costado La Retrie De parte de Ana Le sale el tiro Por la culata RRQ Se congela Por atrás Ringe Se activa Su pasiva Ahora Skyler Que se va deleteado 3 Baja para el equipo De Evo Más una Tortuga Aumenta Uy, uy Creo que viene la kill Guarda la vida Guarda la vida Dairen que lo quería Drink que se sostenía Sobre el tiempo Casi se va para el lobby El Arlott Pero bueno Aguantó Porque justamente Es un Arlott Línea media Que termina Caciendo a mano El Psychots Arriba Anabel Haciendo lo propio Debería No, no le van a poder Robar el Blue Ahí debería haber rotado Beatrix Esta Ojo, le robó No, no Por un pelo Hugo coreano Igual, eh Por un pelo Hugo coreano En estas decisiones Fíjense Lo que acaba de hacer Evoz Que fue una muy buena TF Pero fíjense Como se ve opacado Todo Y muchos pensarán Que estoy siendo demasiado Eh Como se dice la frase Tiquismiquis Eh Delicado No, no No tengo una palabra correcta Para esto Pero Pensarán que Soy como muy molesto Al decir una y otra vez Pero fíjense Como se opacó todo Porque se quedó la Beatrix Ahí limpiando En vez de ir derechito Apenas se terminó todo A pushear la línea de bot Y posiblemente No tirar la torre Porque no sé si le daba el tiempo Pero Dejaron la línea de pusheada Un par de básicos a la torre Esto por ejemplo Apebren Eco Onyx Filipinas Lo sabe De memoria De manual Y es por eso Que vienen Ganando todas las competencias Importantes A nivel global No solamente La de La de su nación No solamente Su MPL Pero como digo Cuando están En una TF positiva Los muchachos En este caso De Evoz Tienen que aprovechar El 100% del panorama Si tenéis una torre Que no ha caído Annabelle Puseando en top Psychos Puseando la línea media Bueno Beatrix ahí Tratando de robar un Blue Que ellos saben De sobremanera Son los primeros En saber Cuando se puede robar Y cuando no se puede robar Claramente la vida Que le queda al Blue Comparado con el tiempo De respawn De los enemigos De RQ Era menor al disponible Ojo la vida Uy 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 Que ha caído Que hay problemas Le quita el revivir Sale por el costado Trata de congelar Rings derriba por atrás Se va adreteado No pudo salir Ese gato La cobró Bastante caro Dairon esperando Clogun que se aproxima Viene con DPS Se lo terminan explotando Rings impasiva Se va para el lobby Annabelle abrazo su jean Se lo termina comiendo vivo 3.900 de oro A favor de Evos Que va con todo Evos va con todo Torre de bot Puseada por Natco Que tendría que haber caído Hace unos minutos atrás Pero bueno Va a cambiar la bombiña Pone la bombiña Limpia rápido Y se va Dairon Se de acá Me la piro vampiro Mientras Annabelle Que está Que está haciendo Annabelle Ataca al Lord Porque lo trae para adelante Brother Si nadie te lo va a robar No está ni siquiera Vivo Ahora acaba de revivir Y encima no tiene la retri A mi A mi me pasa una Una cosa Que seguramente A más de uno de ustedes Pasará Que el nivel Hoy en día Particularmente hoy en día Lo que pase mañana No lo sabemos Pero hoy en día El nivel que hay En Filipinas Es tan alto Es tan alto Que Inclusive te diría Que visualmente Porque claramente Nosotros criticamos O por lo menos Vemos los puntos negativos Pero a la hora de jugar Somos mil veces peor Que el peor De la liga de Indonesia Bien Dicho esto Se nota tanto La diferencia de nivel A la vista En el sentido De que Hay detalles Muy pequeños Que sabes que En Filipinas Te lo pagan O mejor dicho Te lo cobran Por dos Torres Que acá No se tiran Allá en Filipinas Se suelen tirar Posiciones Exageradas O Sobre adelantamiento O sobre extendimiento Que acá No se paga tan caro En Filipinas Se paga el doble Y es como que Me sorprende Que hace tanta diferencia De nivel En dos regiones Que primero son Aledañas O sea que están Una al lado De la otra Y Que No hace mucho tiempo Atrás Eran de un nivel Parejísimo O sea que Filipinas E Indonesia No tenían Un nivel Tan tan marcado Hoy en día Si A tal punto Está que El favorito De todos Hasta el año pasado En el sentido De nivel global Y no solamente Nivel global Sino también Entre Entre las dos Que existían Que eran Onik Filipinas Y Onik De Indonesia El favorito De lejos Será Onik Indonesia Hoy el favorito E invicto De Filipinas El país Con el mejor Nivel del mundo Es Onik Filipinas Mientras que Onik De Indonesia Está tambaleando De una manera Totalmente abrupta En la MPL Que estamos viendo Ahora Como cambian Las cosas De un año Para otro Y eso Que los jugadores No se van De una región A otra O sea Juegan para su país Excepto Kairi Kairi Es filipino Por las dudas Kairi es filipino Pero juega en la MPL De Indonesia No tengo idea Por qué Si ustedes Se fijan En la página De likipedia.net A ver que El muchacho Nació en Filipinas Tendrá Nacionalidad Indonesia También Indonesa No lo sé Supongo que debe tenerla Para poder jugar En Indonesia A ver Acá En Argentina Cuando se armaba Un squad competitivo Al principio Ahora no sé Cómo era Porque creo Que ahora Se quitó Esa restricción Ojo La vida Lo agarraba Nathrin Que no esperaba La ulti Darlot Demasiado Relajado Esta RQ Perdón Ivos ahí Entrando Demasiado Relajado Activa la pasiva De Rins Rins El problema Buscaba por el costado Pero para qué No entiendo Que acaba de hacer Ese parpadeo Fue regalo Literalmente Le regaló la vida El parpadeo El parpadeo De Rins No tuvo Pero sentido Alguno Yo entiendo Que quería Clavar el combo Y demás No tuvo Sentido Alguno No tuvo Sentido Alguno Cometí un error Grotesco Dreams Al adelantarse De esa manera Tan Sin pensarlo Dos veces Sin medir Las consecuencias Lo pagó caro Pero luego RQ Como dijo Brother Cometes un error No te preocupes Yo comento Dos errores Raro Porque RQ Venía mostrando Hasta Hasta la fecha Anterior Cuando se enfrentó Justamente a BTR El primero del torneo Un nivel Muy alto Y ahora Por lo menos En esta partida Está cometiendo Errores Muy sonsos Errores que Que habíamos Dejado de ver En RQ Que sabemos Que este tipo De errores Son propios De RQ Que sabemos Que hace más De dos años RQ No está En un nivel Top Top Para poder Pelear Título Pero Con este cambio De jugador Y demás Habíamos visto Como una especie De aire nuevo Como una especie De 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 un juego Más Dinámico Más fluido Y acá En esta partida Particularmente 8700 De ventaja Para Ivos Lord Para Ivos 5 torres Para Ivos 0 Para RQ Creo que Hay un mal Planteamiento Bueno Para mis Compañeros Con piralónicos RQ Se deja perder No lo sé Es que Me resulta Muy raro Lo que acaba De hacer Rins Con ese Parfadeo No tenía sentido Alguno Espada de los Siete Manes Para Natco Está Feriadísimo El equipo De Ivos Te puede Cerrar la partida En cualquier Momento Igual Igual es Ivos No digo Que no la pueda Ganar Obviamente Que la puede Ganar Está con La ventaja Ideal Para poder Ganar Esta partida Pero Es Ivos En el sentido De que Ha perdido Partidas Con más De 11500 De ventaja Así que Nada Está escrito Ok Esperando Y esperando Se mantiene Tutti LeMonde Deja La primera Ahí Skylar Mi pregunta Siempre va a ser Y ya sé Que lo he repetido Muchas veces Pero Que bate La palabra Bate En Argentina Sería como Que está Haciendo Acá Básicamente Head and Shoulders Porque lo ven Ahí a la derecha Que aparece Como Como Sponsor Que hace En un En un Juego De 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 Competitivo O Mobile No está Teniendo Los Auspiciantes Que debería Tener Por ejemplo Razer Por ejemplo Asus Por ejemplo Bueno ahí está Samsung Que si lo tiene Por ejemplo Nubia Por ejemplo A ver Que otro Bueno A ver Ese ¿Por qué hay Una empresa De oro Auspiciando Un Espor Ahí está Head and Shoulders Como que no Coinciden Mucho Con Con El Ambiente O sea De verdad Estas Empresas Obtienen Ganancias Por Por Apuiciar Juegos Esports Medio raro Ojo El derribo Bueno Por el costado Lo agarra Lo termina Borrando La vida De Dail Se va Adleteado Si en Mobile En lo que juega En Mobile Nadie se baña Ok Se puede venir El GG Absoluto El empate De parte De E-Vos 3 4 5 Hay El mejorado Disponible Se mantienen En cuanto El posicionamiento Quiere tumbar La torre Annabelle Nadco Lo hace Completamente Mientras tanto Annabelle Que se finiquita El Lord No necesita Ni siquiera Un poquito De ayuda Podría Cortar Línea Ah no No Ya sale Ya sale 15 segundos Menos de 15 segundos Para que salga El Lord Psycho Se queda En la limpieza Ahí está El posicionamiento De Nadco Viene en el bush Dream Que no tiene Que cometer El mismo error Que cometió Hace un rato Minuto 15 50 Los mejorados Que van por la línea De top No tienen torre base En la línea de top Solo les queda La del medio Y la de bot Que para RQ Sería la de top Y la de mid Ok Pero bueno Más 4 Más casi Ojo Ojo la diferencia De oro Del link Sobre Nolan Los junglas Más 5.000 De oro 12.800 De oro Ventaja Wow Mucha ventaja Esto debería Técnicamente Ser un GG Absoluto Veremos si lo hacen Tiene que entrar De manera perfecta Psycho A ver si aprovechan El Lord mejorado Lo está esperando Lo está esperando Le quiere clavar El de arriba Todavía no No han tumbado No han tumbado La torre de medio Ahora veremos Si lo hacen En el pushing Anabel También esperando Y acá Viene la gran pregunta Yo solamente Les digo Ojo la ulti Va por el costado Lo termina quitando Pero se le activa La pasiva Rinke Barbadilla Entraba Salía La ulti Ahora si A buscarlo A Rinke Se va explotado Le mete En el derribo La diferencia De oro Es demasiado Alta Y do Que pierde El revivir Para el lobby Otra Kill derribo Dairen Que escapa O no escapa Escapa O no escapa De momento Se mantiene 3-5 Viene Skylar Dejaba el stun Por el costado La torre de medio Que va a caer La torre de medio Que efectivamente Se va a dormir Y ojo El derribo aéreo Por atrás Le clava por atrás Lo agarra Sushin Sushin Que es engrapado Por parte de Dean Se va ando Le teando Uno por uno Ahora queda Uno contra 5-3-2-1 El revivir Otro revivir Skylar Que aguanta Resiste Se mata Uno Se mata Dos Lo que juega Skylar Pero el hecho Que le queda Poca vida No puede evitar La derrota En 3-2-1 Para Evoz Que bueno Casi una jugada Magistral de Skylar Le salva El pellejo Al recupero No pudo ser Pero no pudo ser Ahora mi pregunta Es la siguiente Y antes de terminar esto Y pasar al tercer Y claramente Último match ¿Por qué Evoz demoró tanto? Demoraron tanto Que hasta por un momento Parecía que No iban a cerrar La ATF E iban a esperar Al siguiente Lord Pero bueno Han ganado Han empatado Veremos si Este renovado Evoz Puede dar vuelta A la historia O si RQ Se mantiene Con el liderato Y llegaremos Que es el último match Tercero Y posiblemente La victoria De RQ Según los analistas Y relatores O la remontada Épica De Evoz Que la necesiten Mucho A ver Claramente A RQ Le importa El partido Como un partido En sí Pero El que verdaderamente Necesita la victoria Claramente Es Evoz Entonces Acá Hay un equipo Que si gana Mantiene La punta De la tabla Y el otro Que está obligado Prácticamente a ganar No está en una posición Como de Black Lace En la MPL Filipinas Ojo La buena ulti No es tan buena Y toquen problemas Le clavan el derribo Puede ser la primera baja Parpadean A ver con la red Y se termina llevando Exacto Que lo quiere La vida de Eidong Que se va para el lobby Pero no Sobrevive a nada Y por arriba Escapa Rins Rins que sobrevive También con nada de vida Igual tenía el ulti Tenía todo No creo que lo hubiese gastado Conociendo a Faramis No creo que hubiese gastado El ulti Para sobrevivir Bien Tenemos partida 0-0 Pero con Tortuga Para el equipo de Ivos Planteamiento Con Skylar Bueno Primera vez En estas tres partidas Que Skylar Lleva un tirador A la línea Donde suelen ir tiradores Hasta esta última Estos últimos dos parches Los tiradores Iban a esa línea Ahora Ahora es Ruby Ahora es Lunox Ahora es Ecylion Ahora es Alice Ahora es Bueno Harit Siempre fue Ojo del enrocamiento Por el costado Lo agarran ahí Doggy Doggy En problemas Derribo por atrás Se lo llevan A ver Primera baja Para Ivos Primera baja Para el equipo Que sueña la remontada Que necesita La remontada Que épico sería Que gane Ivos Si todos los relatores Y caster O una vez más Se equivoquen Todos juntitos Porque esta vez O aciertan todos O se equivocan todos Yo no tengo nada En contra de los caster Y relatores Pero hay que decir Una realidad De que Eh En Asia Especialmente en Indonesia Tienen un fanatismo Tan grande Por el RQ Que eso Ay 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 Este derribo aéreo Perro Por favor El derribo aéreo De Saitos Cualquier cosa Menos Menos El Es que ni siquiera Fue autopuntado Eso El fanatismo El fanatismo Lleva a estas cosas Chicos Siempre El fanatismo Lleva a la gente A A Bueno A creer Cosas que no son así RQ está primero RQ Viene haciendo un torneo Excelente Si Pero hoy No está jugando A su nivel Y cuando no juega A su nivel Está claro Que hay un problema Veremos cual es el problema Su Shushin Que está con Shoi Ay Otra vez Saitos Hoy Hoy no está Fino El Mucho de los Psychots Hoy no está Para nada Fino Ya erró La anterior Y ahora La erró Pero con parpadeo O sea Ahora la erró Pero con ganas Ojo el derribo aéreo Lo agarra a Reigns Reigns que lo trae a Dreams Lo saca de la TF Y lo viene a buscar Y lo que en problema No puede grabar el combo Tiene que salir de Rubi Si no se va de leteada Clava la ulti Sale con el problema Se va para el lobby Si o no No, no, no Porque la TF retrocede Mete la ulti Dairen Solo se fue de leteada Y Doc Sale beneficio Y Worthy Con Tortuga Para el equipo de E.V.O.S. Clavaba la ulti Moscoide para robar A Tortuga Pero no llegaba Pero mientras tanto Skylar Clavó la ulti Y se llevó a la torre Bueno Es Worthy Tortuga por torre Yo siempre soy Team Torre Así que Es Worthy Al 100% A ver Tira la torre Obviamente Si ahora te tiran la torre El Worthy Se da vuelta Para el otro lado Vamos a analizar Voy a hacer una cosa Vamos a analizar La partida En base a los picks Tiradores Tenemos Mosco Contra Harid Humlas Joy Contra Nolan Eh Rummers Tenemos a Dairen Contra Dreams ¿No? Y luego tenemos a Klaukun Contra El Pana Reigns ¿O no? Si, si, si Y luego tenemos a Idok Contra Psychots Bueno Está Está como que Un poquito Yo lo veo un poquito A favor de E-Boss Por el pick de Luoshi Nada más El pick de Si El pick de Luoshi Creo que Como que Balancea Todo para el lado De ellos Por el factor Sorpresa más que nada Teniendo a Nolan Que es un daño A ver, a ver A ver la ulti Van por atrás Uy, uy Igual creo que What the fuck ¿Qué pasó ahí? Uy, uy Creo que les salió el tiro Por la culata a I-Boss ¿A dónde fue la ulti? Vamos a ver si sale bien la jugada Vienen por el costado Rubi Que mete una buena ulti En problemas I-Boss Que contraataca La vida de Idok Que recibe la ulti Farami Pero no es suficiente Por el arrocamiento de Akai Hace buen trabajo Dreams Que sale sobre Victorioso Por el costado Le entraban a buscar Al Narco Que se va deleteado Ahora lo quieren Agarrar a Psycho Psycho del problema Psycho deleteado Aquí para Dairen Bueno, eh La peor ulti De una Lugo Che que vi en mi vida Bueno, bueno, bueno Guarda la vida de Anabel ¿Qué acaba de hacer? Oh, no, no Ojo Igual no sé si fue mala La ulti de Lugo Che o si se tiró Para adelante Psycho No, no, no No entendí bien ¿Qué pasó? Pero lo que sí entendí Es que uno quedó mal posicionado Incluso creo que uno Se metió bajo la torre De Dairen Explotado A mano de Anabel Responde Ivo rápidamente 1100 de oro Para los muchachos de Ivo 4-2 Segunda Tortuga Disputar Perdón Tercer Tortuga Disputar Y ahora sí Tercer Tortuga Y a la casa de Ivo 3 de 3 en objetivos Ventaja de oro La sigue manteniendo No es tan alta Para el minuto 7 1200 Donde no es tanto Tanto Ahí están diciendo Perfect Turtle Significa que salgo las 3 O sea Aparece el cartel De Tortuga Perfecta Cuando son Las 3 Tortugas Para el mismo equipo O Aparece ese cartel Cuando No hubo ninguna muerte Y sacaste Tortuga No lo sé Yo creo que es cuando El equipo saca 3 Tortugas Uy va a la última Ahora sí Ahora sí A ver si lo pone bien A ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí Lo agarraron Lo buscaron Sushin Que sale volando De ahí Igualmente Lo ha perdido el red Clavó hasta la ulti Dream Bueno 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 Salió Bien la idea Mala ejecución A ver veremos Si se responde Clavó Que lo termina Borrando a Rink Como si fuera Mabel niño Rink Ni siquiera Pudo tocar El botón Del ulti Que vuelva A la TF Porque la TF Sigue Dairon Explotado Doble Kite Clavó Bueno ¿Qué pasó acá? No sé Es que ¿Saben qué voy a decir ahora? Y me van a titlar De hater Pero hay tantos Errores En esta partida Pero tantos Tantos Errores Que Literalmente El que cometa Menos cantidad De errores Es el que gana Pero diciéndolo A lo opuesto Uy Sosin se acaba De arriesgar Y se fue Deleteado ¿Qué está pasando En esta partida? No entiendo nada Realmente No entiendo nada Siento que estoy Viendo a No sé Una partida Del competitivo De los dos Agarremos Los dos peores Equipos De la MPL La TAM Pongámoslo A jugar en contra Y van a tener Más nivel Que esta partida Se los juro Se los juro No, no, no Estoy bromeando No es que la partida Esté mala Es que RQ No sé Que está haciendo No sé Que está haciendo EVOS Está jugando Al nivel Que tiene EVOS Tampoco es que EVOS Es la gran cosa Hoy en día Pero RQ Viene jugando Un nivel A ver Vean el partido Contra BTR RQ Jugó increíble Jugó realmente Increíble Skylar Skylar Más que nada Y hoy No No estoy viendo Eso Ah Y por la duda No le aposté a ninguno Por la duda No le aposté a ninguno Porque con RQ Nunca me fío de nada Con RQ No es que creía Que EVOS Iba a ganar Al contrario Yo también soy De los que pensaba Igual que los relatores Y los caster Que iba a ganar RQ Pero cuando todos los caster Pusieron 2-0 RQ Dije Acaba de pasar algo malo Sin embargo Yo también pensaba Que RQ Claramente iba a ganar O que va a ganar Bueno De momento no está nada dicho Pero viene jugando muy raro Es que así como está jugando ahora No puede ganar la partida Si Y el equipo de EVOS No está atosigando Y asfixiando a RQ Al contrario Está haciendo jugadas Malas Porque son malas Y RQ Ni siquiera puede responderle A esas jugadas Organizadamente O ni siquiera responderle Pero bueno No No reactivar el fuego Y seguir Farmeando Tratando de disminuir La ventaja en oro Realizando algún que otro objetivo Que no te coman 3 tortugas seguidas Bien dejado ahí Annabelle Se lo llevó Se lo llevó Clava la ulti ¿A dónde van? Abajo Ok Van derechito Donde está el Lord Lo van a buscar Saigo que se quiere unir Sale de ahí Dairen rápidamente Pueden clavar Robadio A ver A ver A ver Lo está midiendo por el costado Filos esperante comprado Para Annabelle Lordcito que es puro baiteo Sushishin que está por la izquierda Sushishin limpiando Va la ulti de Moscovita Se une a la TF Se une a la TF Ojo la TF Por el costado Va la ulti de Trin Que puede sacar el Lord Efectivamente por parte de Annabelle Lo terminan borrando Ahora el cúmulo de RQ Lo dejan a todos juntos La ulti de Ruby Que no ha servido Otra TF buena para Evo Creo que No se es que No se que decirles chicos Sinceramente Me tiene sorprendido El nivel de RQ en esta partida Ay Skylar Ay Skylar Si lo borran Skylar Ya está Ya está GG para Evo Muchachos Aunque la partida reciente Este minuto 12 Está irreconocible Los muchachos De RQ Irreconocibles Como el otro día Apeoren Como el otro día Apeoren Tal cual Igualito Igualito Totalmente desconocido Ojo Evo Está haciendo mérito Para estar por encima Si Pero RQ Está teniendo Tantos errores Que ya Parecería Como Como una competencia A eso es lo que voy Venía jugando muy bien Hasta ahora En la MPL Indonesia RQ Sin cometer tantos errores Y demás Veremos si se recompone Que Creo que mañana Le toca partido Contra Geek Fam Si no me equivoco Ok Torre Que se va De la teada Uy Buen derribo Buen derribo Por el costado Deño Por el costado Deño 30 segundos Para el Lord Mejorado Del minuto 15 Lo agarra Nadrim Ok A ver A ver si sale El truco Ahora viene Por el costado Va la ulti De Luoxi Luoxi va a sorprender Le meten el derribo Sale la ulti De Farami A ver si puede Aguantar Dairen En problema Le quita Otro Revivir La ulti De Dairen Para huir Su chuchín Que se lleva Glokun Pues ahí viene La TF Pero Nadco Responde La vida De Idog Le conectan Nevasiado Daño Su chuchín En problema Ana Con la kill Doble De Nadco Solo queda Skylar Dain Y Rins Van a entrar Los cuatro Muchachos De E.Vos O van a ir Por el Lord Mejorado No, no Van por el Lord Mejorado No se van A sobre extender Van a ir Por el Lord Mejorado Rápidamente R. Kuken Se va Aproximando Skylar ¿Qué le ¿Qué le hace Pensar a Skylar Ahí cuando se fue A la línea media Limpiar Que no estaban Esperándolo En un bush Mira si estaban Los cuatro De RQ Porque todavía No tienen La visión De todos Mira si estaban Los cuatro De RQ Esperándolo En el bush Y le saltaban A todos A Skylar Cuando fue Limpiar Ahí medio Que estaba Psychots O sea Ahí lo One shot Es que Lo one shot Iban a Skylar Fue demasiado Confiado Limpiar Medio Otra vez Una ventaja Nero Bastante alta Para Ivos Lordcito Mejorado Que va por La línea Top Daire Que se queda Frenar Ahí Lord Que va a meter Cabezazo Cuanto antes Y esa torre Está Nada de caer Esa torre Está Nada de caer Trata de limpiar Skylar Lo más rápido Que puede Dream Que recibe Daño Daño Verdadero Daño Que duele Daño Estuneado Daño Para el lobby Le quitan El revir Problemas Ahora El equipo De Ivos Que tiene A punto De caer A Dream Dream Que sobrevive Con 1% Daire Que clava La ulti Pero era Para el otro Objetivo Se queda 1% Por el costado Lo agarra Ahora Skylar Skylar Con la vida Se va Delenteado No puedo Creerlo Y el Lord Que sigue vivo No entiendo Como acaba De modir Skylar El daño Le metieron En un solo Segundo Lo one Shotearon Absolutamente Solo le queda La torre Base De la línea De bota RQ Y la ventaja De oro No salió Tan bien Para Para Ivos Estaba mejor Antes del Lord Pero bueno Le sirvió Para tirar Un par De torres Base Siempre Es worth it Quedan La ulti de Rubi Por el costado Rin que entraba Salía Lo buscaba Nadco En problema Pero sobrevive Y aguanta Le quita El Rey Y se va Borrado Le quitan Ahora si El Rey Viene problemas Conecta daño Lo termina ejecutando La torre Que va a caer El Nexo También Y es el GG Para Ivos Que da vuelta A la historia Muchachos Tenemos GG Absoluto Para Ivos Que ante un RQ Desconocidísimo Y seguramente Lo notarán En el hype De mi voz Que no estoy Como Como Acostumbro No porque quiero Que gane RQ Sino porque siento Que ha jugado Ni siquiera Media maquina Menos de media maquina Cuarto de maquina O menos Inclusive Desconocido RQ No se que ha pasado No No hay explicaciones Que Vieron cuando se dice La frase Un equipo juega Sin personalidad Porque sabes Cual es el nivel De este equipo No es que venimos Viendo un RQ Que viene perdido No Este equipo va Primero En la tabla Del torneo Viene de ganarle A todos Al primero Al segundo Al tercero Al cuarto Al quinto Al sexto Y a Ivos También Viene de ganarle A todos Y hoy No jugó En la primera partida Puede ser un poco Pero luego no jugó No existió No hizo nada No lo sé Rick Partida Justamente ganada Por Ivos Totalmente Pero RQ No demostró nada Así que Vénganse Vénganse en la Fucking Juega Una partida A3 Racha Chau 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 Chau